La compañera kinesióloga, que yo tengo una ginecóloga privada que ya me hace todos esos tratamientos pero con un fracaso rotundo como se puede ver Lo segundo que le quiere decir el compañero y yo que está concentrado en el control de la página es que a mí me parece, que yo me acabo de enterar quién es el retórico que habló y toda esta historieta a mí me parece que todas las posiciones que se dieron en carta abierta la semana pasada de distinto origen son la variabilidad y la riqueza que tiene carta abierta entonces a mí no me parece que nos hayamos perdido en la noche de los tiempos porque hubo un señor que usó una retórica que nos confundió y salimos todos de aquí y nos estrellamos contra un par, no pasó nada de eso, que él se traje Es lo que dice No, no es lo que dice, se retranca ahora Además hubo otras posiciones, la de Horacio González fue una él puso otras posiciones y después González al final dijo bueno, ha llegado el momento de la reflexión y yo me quiero sumar y enganchar con lo de González y lo de hoy de Horacio González y Guillermo Guido Me parece que lo que ocurrió estos últimos días hubo dos acontecimientos fundamentales y hablo de la palabra acontecimiento en un sentido en que el filósofo Duadiou y lo que marca un acontecimiento para él y para el conocimiento del desarrollo histórico de los pueblos es algo que marca un antes y un después y para el cual los saberes particulares que convocan a entender ese acontecimiento no alcanzan y hay que darse un momento de reflexión y convocar a pensadores, filósofos de mucha disciplina a que nos ayuden a entender esos dos acontecimientos que yo voy a señalar que me parece que fueron muy importantes el primer acontecimiento se dio en el 9 de la Plaza de Mayo a mí me parece que la despedida de una presidenta por primera vez en la historia argentina y no sé de cuántos pueblos sale un presidente ovacionado por su pueblo pero además, como estuvo en la plaza con una gran emoción de la gente y como siempre Cristina marcando agenda como siempre Cristina marcando agenda y entonces a mí me parece que eso es amerita una reflexión no señalar a los varios, no lo hemos perdido pero sí me parece que amerita una reflexión profunda de nuestra parte ahora para ese primer acontecimiento el segundo acontecimiento es el triunfo de Macri llamémosle triunfo que ganó que sea el macrismo ha ganado elecciones y por primera vez en la historia de la Argentina un partido que no existía como partido y en Latinoamérica justo ahora Venezuela acaba de ganar la legislativa hay un partido centro derecha que ya nos había inspirado Kirchner cuando dijo hay que hacer un partido de centro izquierda y otro de centro derecha claro, Kirchner jamás imaginó que la centro derecha iba a tomar el poder pero lo que yo veo es que en las dos situaciones tenemos un enorme campo para pensar y reflexionar el macrismo el triunfo de la centro derecha no lo podemos realizar con las categorías conceptuales que tenemos hay que pensar todo de nuevo ¿por qué? primero porque han hecho un ataque furibundo al uso del lenguaje nosotros que hemos sido los dueños del lenguaje el socialismo la historia ellos nos han afanado el lenguaje nos han quitado y nos han inoculado cierta anestesia por lo cual cuando nosotros queremos argumentar y cualquiera de ustedes ha discutido con un macrista no voy a decir nada nuevo ellos dicen eso es chamuyo eso es chamuyo lo nuestro son acciones y entonces ellos presentan un discurso que no tiene contenido decimos nosotros para nosotros no tiene contenido efectivamente comienzan a usar palabras por ejemplo deshonestidad que ya lo aclaró Horacio González juro por la honestidad algo que es redundante porque es una condición necesaria pero no importa cambio la cosa y ahora empiecen con otra palabra nueva que es decimos la verdad cuando nosotros queremos salir a decir mienten como Kirchner fundó cuando dijo Clarín miente fundó una palabra que dijo miente es una palabra bastante reveladora no podemos usarla ya no podemos salir a decir en defensiva no, no, nosotros no mentimos ellos mienten porque ya nos primerearon como dijo el Papa o no nos primereó Rivadavia ya ¿por qué no salieron en la primera junta Castelli, Moreno otros señores que tuvieron que soportar Rivadavia y así sucesivamente? es decir siempre nos ha primereado la derecha ni que a ver del juicio de la suprema corte en los años 30 ahí de nuevo la derecha nos primereó no tenemos una justicia acorde ya lo digo con lo que merecemos y todas estas historias no tenemos una justicia acorde con lo que dijo Guillermo que yo ahora lo tengo más claro de por qué lo dijo él hay que reformular las conceptualizaciones porque ¿cómo se hace? mucha gente me pregunta ¿y nosotros cómo hacemos si la justicia nos va coartando todos los caminos? pues hay que hacer algo con eso señores tenemos que respetar que hay una saber que hay una justicia mejor dicho y pensar salidas para esa justicia no alcanza con que tengamos en la sombra una justicia legítima muy bueno que la tengamos pero no alcanzó no dijeron ninguna palabra en las últimas 10 acciones de la suprema corte que fueron tremendas contra el movimiento popular justicia legítima lamentablemente no alcanzó entonces las palabras son muy importantes de instalados lo mismo que nosotros instalamos destituyentes la nueva derecha esta es una nueva derecha señores no es la misma no podemos salir a decir señores son imperialistas son las corporaciones es lo mismo de siempre eso no va a alcanzar nada más gracias 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 gracias